El Hostal Savoy está situado en el centro de Alcoy, a solo 100 metros de la Plaza España, y ofrece habitaciones funcionales con aire acondicionado y un restaurante típico de la región con una gran terraza que ofrece vistas a la ciudad. Todas las sencillas y modernas habitaciones del Hostal Savoy disponen de televisión, calefacción, caja fuerte y baño privado con bañera y artículos de aseo. Además del restaurante, el Savoy cuenta con un bar-cafetería donde podrá disfrutar de desayunos, bebidas y aperitivos. En las calles de los alrededores encontrará numerosos bares y restaurantes. El Hostal Savoy se encuentra a menos de cinco minutos a pie de los principales comercios de Alcoy y del Museo Arqueológico. El personal de recepción estará encantado de proporcionarle información sobre la ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com